El pensamiento me lo digo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando la calle te abraza, de traición se disfraza Y corazones no se ven No hay nada que me llene tanto y te adelanto Que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que al nene me lo cubra con su manto Me he ahogado entre los yantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan adelante y no me levanto Seleco bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos veces de atún y medio y te hacemos cambio de gobierno Crosur en la marca y si fallan tú hundimos la barca Hoy matamos al jefe y los demás se embarcan Estamos poniendo normas, fuimos los que creamos la plataforma Pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que roncan ser soldados pero nunca es uniforma A última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelto loco mandándole con todos los aceros Si me caigo díganle a mi hijo cuánto es que lo quiero Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Supuestos amigos se me han virao' Pero no pasan de la raya porque saben que yo estoy probao' El diosco está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentar a la nena Aborrecio, pana mío Y el tiempo está decidido Dime qué más voy a hacer si de la calle me despío Cojo la libreta y en palabras describo mi día Maldito es el hombre que confía Mi vieja decía Y voy Vivo en un mundo incierto Y aunque he salido un núcleo de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino solo en un desierto Millones de sombras que me quieren muerto Y todo lo que me busco lo duplico Y así es que le invierto Cuatro kilos de manteca Pa' la cura de los teca El pelador está cuadrado Y el runner me los endeja Diez libras de doble bolsa Pa' que clipe el millar Tiradores de Falca Udula el flaco que vaya a cobrar Que cuando termine cocine la pieza Y yo le embotello Y pendiente que salió Me engano a quitarnos el sello Reparto un paquete sin cucharas Que me voy de viaje Pero miro el domingo Con las herramientas Pa' que lo trabaje Y estoy desvelado Hace un día no duermo Le falló tanto a mi esposa Que ya me siento enfermo de la mente Los tres letras ya me tienen bajo lente Voy a guardarme pa' enfriarme Y lo que sé que hasta el presente Vivió como un guerrero Desde que era adolescente Y aunque me ingrese Mi nombre será permanente Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y es que la ropa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y es que la ropa va a pagar Y es que la ropa va a pagar Me quieren ver mal Y es que la ropa va a pagar Me quieren ver mal menos como en cuarenta Mi corazón es de un guerrero Y es que la ropa va a pagar Me quieren ver mal menos como en cuarenta Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y es que la ropa va a pagar Hacer lo que hay que hacer pa' sobrevivir, y nosotros somos guerreros, tenemos corazón de guerreros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!